Gaviota sigue creando para todos ustedes Música nueva El viento fuerte levantó tu falda Es un amor prohibido El viento fuerte levantó tu falda Pude ver el bronce de acupe Mundo me quedé con sonrojada Me conseguís llamarte y también Pero no, 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 no es permitido Porque solo tuve un corazón Y el deseo que sentimos no abandó la razón Es un amor prohibido Y sé que tu mirada coso bañaba El mismo sueño que yo presentí Una pasión no como una llamada Una ilusión para poder vivir Pero no, 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 no es permitido Porque solo tuve un corazón Y el deseo que sentimos no abandó la razón Es un amor prohibido Pero no, 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 no es permitido Porque solo tuve un corazón Porque solo tuve un corazón